Hola culeros, les saluda el PPL Takumi, conocido también como el Chinos, pero ustedes mis bastardos ignorantes me pueden llamar Dios. Hoy les traigo este vídeo documental, que seguramente a mis seguidores que visitaban mi espacio les serán muy conocido y esto es porque es la misma mamada, pero esta vez está hablada. Como les iba diciendo mis queridos seguidores, esta vez hablaré sobre esos seres extraños, que gustan de joderle la existencia a los pobres niños y no tan niños, que disfrutan con el dolor de sus estudiantes y desquitan en ellos sus propias frustraciones y complejos. No no estoy hablando de los políticos ni de los directivos de TV Azteca, me refiero a los maestros, así es, esos seres que habitan en las escuelas, de apariencia rara y gustos aún más extraños, comenzaremos definiendo, según yo, lo que es un maestro, profesor, teacher, pendejo o monstruo, que al final significan lo mismo. El profesor dígase de aquella persona que cumple con la, jodida, y bella función social de educar a los futuros miembros de la, puñetera multitud de imbéciles que te amargan la vida con facturas, deberes, órdenes y demás impertinencias, es decir la sociedad. La mayoría de estos docentes son personas extremadamente comprensibles, que siguen su hermoso sueño de, tener como novia a una de sus alumnas de 16 años cuando tengan como 50 años, y de paso educar. El resto, una minoría. Aproximadamente el 99,999%, suelen tener cara de amargado, ser unos estirados, y creerse totalmente superiores a los alumnos a los que, jode, aunque no usa esa palabra y prefiere decir que educa con todo su esmero. Tipos de profesor El amargado tiende a tener cara de perro, menospreciar a sus alumnos y joderles la vida de forma constante, creerse genial, explicar de forma que no te interés de nada aunque se haya tomado una clase entera, y ser demasiado sensible. Es decir, ponerte un negativo o un parte de incidencias si se te cae la goma, por ejemplo. Su frase identificativa es ¿Tú qué eres, el gracioso? El paranoico suele provocar vergüenza ajena debido a la cantidad de tonterías por minuto que es capaz de pronunciar. Su aspecto físico tiende a producir, una burla, que el pobre imbécil quiere creer que es respeto por parte de sus discípulos. Suele filosofar sobre todo tema digno de ello o no, incluso de si cagar es un acto puro o artificial. Sus comentarios suelen producir una carcajada en voz baja entre sus alumnos. Su frase identificativa ante una situación de tranquilidad total en la clase es Aquí hay más ruido que en la verdulería su risa suele provocar entre risa y acobardamiento entre los estudiantes. Hasta el más vergas se ha llegado a paralizar ante una, malévola, pero hasta cierto punto graciosa sonrisa de este tipo de docente. El impasible normalmente joven, de aspecto físico pasable y más paciencia que un santo. Intenta enseñar a sus alumnos su asignatura de la forma que a él le da la gana. Esto provoca que el alumnado comience a formar alborotos y a realizar comentarios saboteando totalmente la clase. Ante esta situación esta especie de profesor, se calla y no amenaza, riñe ni hace uso de su poder aunque estén tirando la clase abajo. El sutil de aspecto totalmente inofensivo e incluso tímido o introvertido, esta clase de profesor es una de las más peligrosas. Es capaz de conseguir, joderte, o educarte según ellos de la mejor forma posible. Consigue que te estudies ochenta temas juntos sin que protestes, prometiendo que el examen será muy fácil, aunque cuando llega a la hora de la verdad, te acuerdas de él y toda su familia, no hace falta especificar razones. Suele ser de mediana edad y con un aspecto físico pasable. Suele dejarte en evidencia ante tus compañeros de una forma asombrosa. El orco proviene de la edad de piedra. Su vestimenta es totalmente pasada de moda y su aspecto físico produce una risa tronchante. Ojos saltones, panza chelera y voz proveniente de las cavernas. Intenta dominar la clase a base de gritos constantes, golpes en la pizarra y, de maldiciones, que consiguen todo lo contrario, un ataque de risa de al menos diez minutos entre sus alumnos. Explica siempre mirando hacia el techo y suele introducir sus extremidades en superiores en los bolsillos para jugar billar de bolsillo. El que está en prácticas es un tipo de profesor totalmente controlable, incluso a veces, susceptible de ser demolido moralmente. Viene con muy buenas intenciones pensando que sus alumnos de catorce años son unas personas maduras e inteligentes, ja, 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 y se encuentra con una multitud de masas hormonales con patas, revolucionadas y con el instinto sexual más alerta que el gobierno de E.1 y durante su corto periodo de enseñanza, suele pasar los peores momentos de su vida y acaba perdiendo totalmente el control de sí mismo barra A. Aunque por miedo manchar su expediente, deja hacer los exámenes con libro y dice al profesor de turno que sus alumnos han sido muy buenos aunque en realidad casi tiraran la clase abajo. Su frase característica ante una situación de histeria desbordante es, que poca falta de respeto. El experimentado este es un buen tipo, lo único que desea es, ligarse a algunos o algunas estudiantes, disfrazando sus puercas intenciones con el lema de mediar entre el conocimiento y los estudiantes. GTO. También conocido como Gretichero Nizuka es el mejor profesor del mundo, aunque como es el mejor, solo hay uno. Así que olvídense de tener uno igual. El buen profesor que podemos decir. Este tipo de profesores está en extinción, así que no vale la pena profundizar en él. Preguntas estúpidas de los maestros. Si él se tira por la ventana, tú también. Esta pregunta es un clásico entre clásicos. ¿Quieren callarse? Obviamente no, por eso hablan. Alguien nos recuerda lo que es. Realmente espera que alguien participe y se lo diga. ¿Quién ha sido? Bien, diez minutos menos de clase. ¿Quieren que lo dé por explicado? ¿A quién le importa, si igualmente contigo nadie se entera? ¿Haces eso también en tu casa, tú qué crees? ¿Quieres que avise a tus padres o te ponga un cero? Pregunta retórica. ¿Ya has acabado? Variante de la segunda, ¿se merece un claro no? Tengo cara de... No, la verdad su cara es aún peor. ¿Qué solo vienes a calentar el asiento? Ignoren las alusiones sexuales. ¿Qué solo vienes a calentar el asiento? Un saludo. ¿Qué solo vienes a calentar el asiento? ¿Qué solo vienes a calentar el asiento?